En las últimas horas, el cuestionado registrador Alexander Vega sacó una carta pidiendo que el Código Electoral, el cuestionado Código Electoral, se discutiera en el mes de marzo y sacando los temas de autentificación y registro, sobre todo después de un escándalo más de haber sumado a este Código, empezando el diario del tiempo, el diario del mundo, sobre el multimillonario negocio y las maquinitas, que serían pillones de pesos para un plan político en particular de la Constitución. Sobre eso decir cuatro cosas, durante semanas, durante meses, otros compañeros, compañeras y yo, alertamos a todo el Senado, a toda la Cámara, a toda la sociedad colombiana, de lo peligroso que era este Código Electoral para la democracia colombiana. Entre otras cosas, 1.122 registradores municipales los iban a volverles libres de remoción y montamiento para entregárselos a planes políticos. Tenían el famoso voto anticipado y con eso el voto remoto, que no garantiza ni la libertad del voto ni el secreto del mismo. Y lo tercero, un negocio de billones de las famosas máquinas electorales para favorecer planes políticos. Lo segundo, ganamos esta batalla, el Código va para el otro año, pero el Código no se ha hundido, no está muerto. Y lo de autentificación y registro es uno de otros nueve puntos que hay en total que es cuestionable del Código. Entonces, el Código sigue siendo un peligro aunque se saque eso y eso hay que modificar. Lo tercero, le agradecemos al Gobierno Nacional que rápidamente entendió esto, soltó ese Código y quedó todo en manos del cuestionado Alexander Vega, que está salpicado en un montón de escándalos y que ese señor además, en medio de supuestos negocios para planes políticos, de supuesta entrega de puestos burocráticos para favorecer esto, pues era lógico que esto se tenía que caer. Entonces lo que pedimos nosotros es, tenemos el debate de este Código el otro año, pero sobre todo hay que cambiar todo esto y yo personalmente prefiero que el Código se hunda en su totalidad. Y lo cuarto, concertemos una mesa entre sectores sociales, partidos políticos, expertos, expertas, los que quieran participar, aprobemos una renovación de todas las normas electorales, pero cuando ya no esté Alexander Vega, el cuestionado Alexander Vega cuando ya no sea registrador nacional.